Han roto en mil pedazos el cristal de mi mirada Han puesto sueños negros en mi almohada Han hecho que la noche sea fría y sea larga Que ya no traiga luz la madrugada Malditas esas manos que siembran tanto daño Que ciegan la ilusión de un solo tajón Sospecho que no saben con quién están jugando Ignoran quién soy yo cuando me enfado Que sepan que aún respiro y van a pagar caro Haberme envenenado sin motivo Tengo mala sangre y cumplo lo que digo Que sepan que jamás van a pararme Que no podrán contigo Que no podrán contigo Que no podrán conmigo Quisiera subir Su, 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 subirme Subir hasta el cielo Yo contigo quiero Cuando tú me besas Como tú me besas Chueven por mi cuerpo Estrellas traviesas Y cuando tus labios Besan y me rozan Siento que un diablito Pasa y me alborota Sensual y angelical Tú me subes más y más Quisiera subir Su, 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 subirme Subir hasta el cielo Yo contigo quiero Quisiera subir Su, 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 subirme Subir hasta el cielo Yo contigo quiero Subir Su, 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 subirme ¡Que suba, que suba! Subirme, subir hasta el cielo, yo contigo quiero Quisiera subir, subirme, subir hasta el cielo, yo contigo quiero